1 de mayo, día por excelencia del trabajo, día en el que tenemos que recordar a todos esos trabajadores y trabajadoras que se están dejando la piel y en algunos casos la vida por cuidar de nosotros, donde hay que reconocer que los servicios públicos y de calidad son más necesarios que nunca y donde hay que proteger el empleo a cualquier precio, porque desde luego este 1 de mayo tenemos que evitar que esta pandemia que está azotando este país, que esta pandemia que está azotando este mundo desde luego no sirva como coartada para pérdida de derechos, en eso tenemos que ser muy beligerantes, este 1 de mayo no vamos a estar en la calle, pero sí vamos a estar en las redes y nuestro corazón, UGT, va a estar con todos esos trabajadores y trabajadoras que desde luego lo están pasando muy mal, con una gran incertidumbre y necesitan del apoyo de un sindicato fuerte. El 1 de mayo es un día, como he dicho, muy especial, es un día de reivindicación y es un día de apostar por una sociedad distinta, que es lo que pretendemos, una sociedad distinta, una sociedad más social, una sociedad que mire más y sea más justa, por desde luego los más vulnerables, ahí es donde tenemos que estar y ahí es donde nos encontramos hoy. Hoy os esperamos en las redes, no en la calle, porque tendremos que ser responsables, pero sí en las redes, sí haciendo una demostración de que nuestra reivindicación sigue viva. Vamos a seguir luchando y vamos a pelear este 1 de mayo. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase trabajadora!